Bien gente, estamos en el rodaje del videoclip oficial de Frank Tuning, ya verán, ya verán, ya van a ver un poquito de todo lo que vamos a realizar en este rodaje espectacular, es que en producciones. Gracias por ver el video. Amigos, yo soy Frank Tuning, el Internacional, y quiero dar un saludo muy especial a Sken Producciones, los mejores videos de Colombia, ahí está, al lado de Alex Sken Producciones, un abrazo. Lo que será su próximo video, con Sken Producciones. Amor, comprado y nada más. Dieguito Castaña, compositores de Raco. Compositores de muchas canciones que también le canta Luis Alberto Posada, y muchos otros artistas que le van a cantar canciones. Y claro que esta no es la primera conmigo, esta no es el comienzo. La tenemos muchas. Muchas gracias. Gracias.